Así es, mi primer mascota fue un mono, un mono Tito, mi amor, cómo lo ama ese mono. Y yo era re chica, tenía, no sé, 17 años, 18, apenas me había casado. Y en esa época no existía esto de las especies protegidas y demás. Todo el mundo tenía un loro, una tortuga en la casa y demás, y yo quería un mono. Ah, vos querías un mono. Yo quería un mono. Vamos, vamos a tocar. Ah, tuve el mono. Entonces, cuando llegó Tito, me lo dieron una canasta de mimbre. Obviamente, cuando te lo venden, están dopados, porque si no es imposible nada acercarte. Pues son muy agresivos, obviamente. ¿De dónde, el mono? De Ecuador. De Ecuador. Le abro la canastita y salta para todos lados, asustado, obviamente. Se cuelga la lámpara y después cuando me vio fue como amor a primera vista. O sea, de la lámpara saltó a mi mano. La cabecita de este lado era chiquitito, ¿no? Cabecita, los manitos así agarrados a mi mano y así íbamos a todos lados. Íbamos a alquilar videos juntos, al supermercado, a todos lados, contigo acá. Cualquiera que me quería dar un beso para saludarles, saltaba para morder, ¿no? No sabés lo que era. Y esto del viaje a Buenos Aires-Córdoba lo hacía seguido. Le decía, Tito, escondete porque nos matan. O sea, súper inteligente. Y se metía adentro de la campera y hacía así, miraba. Viajamos las nueve horas de Córdoba a Buenos Aires-Córdoba. Nunca le daban ganas de ir al baño, nunca te pedía. Sí, pero bueno, yo tenía todo preparado. Ah, mirá. Ah, mirá. Pero no, era súper inteligente y una anécdota que fue muy gracioso. La vieja Ruta 9, parábamos, paraban los colectivos y bueno, había un barcito donde estaba lleno de borrachos que estaban escabeando, vaya a saber desde qué hora. Y uno de esos que tenía anteojos, me acuerdo, lo saco a Tito y le está dando una manzana. Y él dice, tan en pedo estoy que me parece que estoy viendo un mono. No, 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 seguro que fue tan gracioso. Obviamente que después se sacaron a la mesa. Muy divertido. Muy bueno. Muy bueno.